El proyecto europeo LIFE contra el cambio climático, madera para el futuro, quiere desarrollar el cultivo del chopo en la vega de Granada, con objetivo doble. Por una parte, busca fomentar el crecimiento de estas alamedas que bordean los márgenes del genil, con buenas prácticas medioambientales, y potenciar así beneficios históricos, como la lucha contra el cambio climático y la contaminación urbana, o la mejora de la biodiversidad. Este es un proyecto LIFE para intentar mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad de Granada y su área metropolitana. El objetivo principal es recuperar un poco la extensión de choperas, que era típica de la vega de Granada, y con ello lograr capturar mucho del carbono que se emite en la ciudad y en el entorno humanizado. El álamo o chopo son la misma especie, originaria de la península ibérica y que acompaña a sus riberas fluviales de norte a sur. Aunque pueda parecerlo, su cultivo no constituye un bosque, pero sí que forma un ecosistema especialmente amable con el medioambiente. El uso de herbicida y plaguicida está muy limitado, lo cual permite el desarrollo de una cubierta herbácea importante, y eso conlleva también el desarrollo de una comunidad animal mucho mayor que en otros cultivos que usan y abusan de esos productos fitosanitarios. El cultivo de chopo es uno de los árboles que más beneficios ecosistémicos ofrece. Es un sumidero, es un gran sumidero de CO2, captura de 20 a 30 toneladas de CO2 por hectárea y año, o sea que es capaz de absorber o disminuir la contaminación atmosférica que tiene la ciudad de Granada, que es la tercera más contaminada de España. Tampoco en este proyecto pretendemos monopolizar la vega de Granada con choperas, tampoco sería deseable desde un punto de vista medioambiental. La populicultura comenzó en Granada como único aprovechamiento posible de las áreas inundables de la vega del Genil. Desde principios de este siglo, el bajo precio de la madera, unido a la competencia de una horticultura intensiva más rentable pero mucho más contaminante, han hecho desaparecer tres cuartas partes de la superficie de choperas. Ahora, esta tendencia puede invertirse. Y ahora la madera de chopo es un producto top en el mercado y que está muy valorado, es muy apreciado, y hay una gran demanda por parte de la industria. Entonces estamos en un momento muy oportuno, un momento perfecto para este cultivo. La agrupación Marjal Chopo, auspiciada por el proyecto, con 73 choperos y 1.400 hectáreas, encabeza un retorno a este cultivo bajo prácticas sostenibles. Si ya con este proyecto y con la subida de los precios de la madera, el agricultor se anima otra vez a plantar chopos y hay suficiente madera, pues quizás lo lógico o lo bueno sería que se instalara aquí una industria maderera. Viendo para tablón laminado o para contrachapado, eso vendría muy bien a la zona, tanto en riqueza como en puestos de trabajo. El proyecto LIFE también quiere potenciar el desarrollo económico local con la implantación de una industria rentable e innovadora de madera sostenible. Invertirá 3 millones de euros, el 40% financiado por socios españoles. La Junta participa a través del IFAPA, que investiga con clones para mejorar las variedades vegetales. El LIFE Madera para el Futuro tiene como objetivo principal el potenciar la servicultura agraria de calidad. Una plantación de chopos orientada a producir madera de alto valor. El desenrollo de contrachapado usado para el embalaje de fruta era el principal destino de la madera de chopo. Ahora, uno de los objetivos del proyecto LIFE es mejorar la calidad de la madera. Es esencial para poder dotarla de un uso estructural y sostenible que genere mayor valor añadido. La Universidad de Granada es uno de los impulsores. El sector de la construcción está demandando muchísima madera, porque el sector debe de descarbonizarse, debe de bajar su huella de carbono y la madera es un material que absorbe carbono por su fotosíntesis. La industria consume un millón de metros cúbicos de madera de chopo al año y se prevé, ya que para el 2023 no va a haber. La forma más razonable de ir a ese uso estructural es haciendo vigas laminadas, que es un producto ya conocido, asentado, pero que nunca se han hecho de chopo y tampoco nunca se han hecho mezclando chopo con otras especies. La normalización industrial de la madera es una de las partidas más exigentes del proyecto, para garantizar cualidades físicas como elasticidad o resistencia. La ligereza es el punto fuerte del chopo. Esto exige plantar con estaquilla certificada las variedades elegidas. La chopera, que hasta ahora ya digo, se hacía con planta normal y ahora la hacemos con planta certificada, que es lo que de verdad nos va a llevar una transabilidad total desde el principio hasta el final de esta madera, para que luego en su día se pueda utilizar dependiendo para qué o para qué sector y acreditar esa calidad de esa madera. Estamos cultivando para producir madera, pero la vertiente ambiental de los cultivos de chopo es casi más importante que la económica. En la vega de Granada, en las choperas en particular, son un oasis, pues hay un microclima, un frescor y una abundancia de vegetación verde que no existe en el entorno y puede servir de refugio importante para muchas especies. En primavera, en otoño, en los pasos migratorios de las aves y en invierno, cuando vienen muchas aves invernantes del norte de Europa. La resistencia a la escasez de agua es objetivo primordial del estudio. Estamos estudiando el crecimiento de cuatro clones distintos y además estamos también estudiando distintas estrategias de riego. El agua sabemos que más pronto que tarde va a ser un problema, es un recurso escaso que hay que cuidar mucho y hay que usarlo de manera muy eficiente. Con los riegos a manta, lógicamente, en los años que estamos teniendo con el cambio climático, la verdad es que estamos teniendo cada vez menos cantidad de agua. Nos critican porque regamos por inundación aquí en la vega de Granada, pero también hay estudios que cuando se rega por inundación, una parte la coge la planta, en este caso el chopo, otra parte efectivamente se evapora y otra parte vuelve a los acuíferos, limpia, porque el mejor filtro es la tierra, con la arena. De forma que cada vez que regamos retiramos de la posible contaminación del acuífero como mínimo un 60% de los nitratos que van a formar la madera. Hay muy pocos cultivos que tengan esa capacidad. Y ya estamos viendo que hay clones que sin dejar de crecer resisten mucho mejor las limitaciones hídricas, como es el caso, por ejemplo, del clon MC, que aquí en la vega de Granada, sin sacrificar el crecimiento, con poca agua está tirando muy bien, está creciendo estupendamente. El deseo de recuperar las alamedas granadinas trasciende el beneficio económico. Las arboledas de Populus son un auténtico pulmón verde que refresca a la vega e incluso a la ciudad. La especie tiene una enorme capacidad para secuestrar el CO2 de la atmósfera por su acelerado crecimiento. Sus ejemplares son eficaces depuradores de los nitratos agrícolas, previenen la erosión y son el nicho de una gran biodiversidad vegetal y animal.